¿Sabe quién hizo el reportaje? El periódico El País, que es un boletín que defiende a las empresas españolas que hacían su agosto en México durante el periodo neoliberal. No se justifica lo de los niños, no, y hay que ser así claros, categóricos. O sea, el tomar un video, como se hizo, ¿por qué no ponen el video? Niños huérfanos de México ni gobiernos de nuestro país, para que nos brinden seguridad. Entonces vamos a responder con fuego a los sicarios. ¡Sí, vamos! Tenemos 30 compañeros que han caído en las manos del grupo delictivo. Cada vez que cae un compañero, es secuestrado, vamos y les reportamos a los militares. Y lo único que nos dice, pues no tenemos orden de salir. Entonces, por eso nos vimos obligados a formar los niños, para que los niños, pues, como salen a cuidar, puedan llevar un arma y puedan defenderse. Como decimos, es mejor morir. ¿Sabe quién hizo el reportaje? El periódico El País. ¿Qué es un boletín que defiende a las empresas españolas que hacían su agosto en México durante el periodo neoliberal? Pero bueno, aceptando sin conceder de que hay razón, los niños no. Con los niños no. ¿Y qué otra alternativa le da el Estado a estas personas? Atenderlos. Y trabajamos todo el día para eso. Y que no nos confundan. No somos iguales a los que protegía el país. Hay comunicación, les decía yo, con el gobernador. Y se están atendiendo todas las peticiones, las demandas, y se van a seguir atendiendo. ¿Se va a desarmar a esos niños o qué se va a hacer al respecto? Vamos a buscar la forma, porque tampoco se trata de utilizar la fuerza o de caer en la trampa de la provocación. Nada más que esto, según mi ver y entender, ya no funciona.